Y una relación sagrada, por supuesto, por supuesto, esto es lo más importante, es en la cual ya no existe ego. Y ego, por si no sabes qué significa ego, a mí me lo dijo un maestro de una forma muy clara, me dijo, pensamiento igual a mente, igual a ego. ¿Y cuándo desaparece el pensamiento? Te has de estar preguntando ahora, ¿cómo me libero del pensamiento? El pensamiento está siempre en lo que pasó y lo que podría pasar. Entonces, una relación sagrada es aquella en la cual se basa en la presencia. ¿Quién está presente? Está como ese niño jugando ahí en el maestro. Libre de condicionamiento, libre de creencias, libre.